TAG 20 CANCIONES Hola a todos aquí Jajeros, estamos en un nuevo video, esta vez estamos con un TAG, no fue un video, aunque si se puede catalogar como video Este va a ser el TAG de las 20 canciones, que es básicamente unas preguntas sobre unas canciones y tienes que ir respondiendo ¿Qué canción te gusta más? ¿Cuál prefieres al manejar? y así, así que vamos con la primera pregunta Primera pregunta, dice ¿Tu canción favorita? Mi canción favorita, justo ahorita en inglés, claro, también tengo un español pero en inglés es la que le voy a decir ahorita Es de Robin Schultz y no sé qué más, se llama Shed a Light Siguiente pregunta ¿Cuál es la canción que más odias? Uy, la canción que más odio ahorita es, la canción que más odio desde que salió básicamente como que no me gusta y que la ponga así, no me gusta Es la de la bicicleta de Carlos Vives y Shakira Vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón ¿Canción que te pone triste o que te pone más triste? Esa está interesante Pues justo ahora no tengo una canción que me ponga triste, pero antes tal vez si la escuchaba y me ponía algo así como que Puta y no sé qué, es la de Inside Out de Chainsmokers Pues esa básicamente Canción que te recuerda a alguien Bueno, canción que me recuerda a alguien, hay muchas canciones que me recuerdan a varias personas Pero si les tendría que decir una en específico tal vez sea... Canción que te recuerda a alguien pues sería esta de Thousand Years de Christina Perri, no diré por qué Buenos momentos la verdad, pero ya ha pasado Siguiente pregunta Canción que te ponga feliz Canción que te ponga feliz, creo que hay muchas que me ponen feliz, pero les voy a decir una Bueno, creo que es la canción que me pone feliz o de que es en español y que más reggaeton pone feliz, ¿verdad? Así que es esta de Vente pa' acá de Ricky Martin Sin estrés, dime si hay otro lugar para dejar Bueno, nos calmamos, nos calmamos Siguiente pregunta Una canción que te recuerda a un momento específico Hay muchas canciones que me recuerdan a un momento específico, la verdad Pero está esta que me dijeron de que yo decía, tipo cuando me decían en el carro Pues una canción y yo como que, ah bueno, y la primera que encontraba o que me gustaba en ese momento Era la de reggaeton lento, la de, la de cinco, el grupo cinco, yo le digo, sí, cinco Yo le digo CNCO, como sea Solo la miré, me gustó, me pegué en el video, alemos, eh, la noche está para un reggaeton lento Bueno, nos calmamos una vez más, la verdad Ahora, una canción que te sabes perfectamente Esa está difícil, la verdad, que me sé, porque hay pocas que me sé perfectamente Pero esta me la sé, la verdad La canción esta es de J Balvin y se llama Sigo extrañándote Tuna, deje de abrazarte, entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Bueno, vieron que ya me la sé, así que vamos con la siguiente pregunta Canción que te haga bailar Hmm, hay canciones que me hacen bailar, la verdad Pues esta es la de The Name of Love, de Martin Garrix Muchos de ella la habrán escuchado, la verdad Lo vamos a calmar un poco, nos vamos a calmar un poco ya que esto ya está el subidón total Canción que te ayuda a dormir La verdad que yo no tengo canciones que me ayuden a dormir Porque en si no escucho ninguna canción para dormir y casi que Escucho música pero casi que no tanto así para dormir y cosas así Así que vamos con la siguiente pregunta Canción que ama en secreto No sé si muchos sabrán esto porque luego si es en secreto, ahorita lo hagan a saber Ya será, no será un secreto Pero la canción que podrían decir que me gusta es buena y en secreto Ahorita se las pongo No sé si alguien conocerá esta canción Yo la acabo de conocer, la escuché en la radio Ya como que la había escuchado pero no sabía el nombre Así que se llama Shots i Squats De... De Vigiland o de Vigiland Esa, ya saben ahí van a tener... no sé si les dejaré links o no, creo que no Solo ya les dije el nombre así que no importa Canción que me encantaba y ahora odio La verdad que yo no sé mucho que me encanten a Shots i Lock que me odien porque si me gustan es porque me gustan de verdad Y si las odio como la de la bicicleta Mmm... Ahí si las odio y ya está No es que... No es que no tenga respuesta Así que... y como no tengo respuesta a esta pregunta, vamos a la siguiente Disco favorito No tengo disco favorito Tal vez cuando era pequeño que me gustaba así el rock y el metal que si me sigue gustando Tal vez el de Master of Popes de Metallica ese disco, muy bueno la verdad Canción que me gusta para conducir No conduzco Tengo 15 años y bueno si puedo manejar y todo pero no es que vaya así conduciendo a cada rato Así que entonces creo que la canción que me gustaría sería... Tal vez la de... La canción que me gustaría para bajar sería la de tal vez a Rockabye de Clean Bandit Imagínense, solo imagínense esto Canda Canda Canda, cándale Canda cándale Bueno si eso es... Ahí como que me motivó un poco como que si fuera un carro y todo pero bueno Esa es la canción que me gustaría para conducir Siguiente pregunta Canción de mi infancia Creo que... No tengo canciones de infancia así... Porque no... Básicamente así con mi infancia soy un adolescente todavía No soy un adulto Soy un adolescente todavía Así que... No tengo canción de mi infancia la verdad Canción que escucho ahora Bueno... Justamente la que estoy escuchando ahora es la de Rockabye que la acabo de poner ahorita Pero... Una que está buena la verdad es esta de... Tikaoki La de Just Hold On Ahorita se las pongo Si sería esa la de Just Hold On Siguiente pregunta Y por última la última pregunta de todas estas que hemos tenido ¿Cuál es la canción que pondría en mi funeral? Esto ya lo había pensado hace mucho y es una canción de rock Ahorita tal vez te la pondría otra pero la de... La que ya había pensado de que ratos y la voy a expresar Es de... Se llama Mr. Crowley de... Mr. Crowley de Ozzy Osbourne Extra Sería esa no la pongo a más tiempo por el copyright así que... Hay que ser listos hay que ser listos pero bueno ese fue el tag de las 20 canciones espero que les haya gustado la verdad se vienen blogs se vienen dos nuevos vídeos que estoy preparando con unos amigos la verdad que ya lo estoy pensando está bien en lo mejor haga otra cosa que por ahí así que algún día con javi también lo podría hacer así que espero que les haya gustado vi que no tuvo mucha poca el vídeo de disc jam de la vez pasada el 1 1 1 es uno más divertido como no pudo tener visitas díganme eso así que viendo el corazón en el corazón así que espero que les haya gustado denle like no sé dónde está suscríbanse y adiós